Tenemos claro que sí, también cámara robótica, cámara aérea que nos permite traerle otro nuevo punto, de vista en las jugadas, Guardado cambió el perfil, dos veces de zurda, servicio el intento de remate queda en eso, Torrado que le pega de pierna derecha, te escucho a nivel de cancha Fernando Schwartz. Esto justamente es lo que Hugo quiere con Guardado, y como decía el profesor Bracamontes al jugar más adelantado tiene mayor libertad, y hubo un aplauso aquí de parte de Hugo Sánchez en la banca del conjunto nacional, y pues vamos a ver si con estas modificaciones el equipo Ganelbofo tiene el mismo talento que Cuauhtémoc.